Estamos por calle General Paz, General Paz y Chacabuco es esto. Fíjate la afluencia de vehículos que hay más allá de los colectivos. Es importante la afluencia de vehículos que hay en esta zona. Verás cómo pasan unos, otros, otros. En realidad, sí, es menor que un día habitual, pero de todas maneras es muy importante, mucho más importante que días anteriores. Si eso nos llama bastante la atención, obviamente la gente en los colectivos, pero en los semáforos uno va advirtiendo que recorrer General Paz implica toparse con una buena cantidad de vehículos. Fabián, hay que aclarar que para llegar a ese punto de la General Paz hay que superar la barrera policial de la Bernabé Arauz, ¿no? No está, si bien es cierto, hay dos policías en Bernabé Arauz y General Paz, no están deteniendo el retén como sí lo hicieron en días anteriores. En otros momentos sí estaban deteniendo a los vehículos. En esta oportunidad hay dos policías, pero no están reteniendo. Entonces, ¿se flexibilizó la cuarentena o no? Sin hacer ninguna pregunta. Porque desde hace días que... Por lo menos el paso a esta hora está flexibilizado. No, pero mire lo que sucede acá en el otro cruce. Estamos mostrando a la izquierda. ¿Seguimos la zona del Bajo allí? Claro, ¿hay cuarentena o no? Claro, pero atención que no es únicamente Tucumán, porque si nosotros ponchamos TN en este momento, van a notar que se van a hacer más fuertes los controles, porque dicen que el crecimiento de gente circulando en la Ciudad de Buenos Aires fue del 12%. Los controles que se dan en subte, en la Panamericana. Controles, como verán, hubo también una relajación. Más de 3.000 autos secuestrados ayer en los controles. Eso en Capital Federal. En Tucumán, también los controles dicen que van a ser rigurosos. Claro. Hay que tener en cuenta que cuando comenzó la cuarentena, la policía paraba a los colectivos, subía a los colectivos, y al que no tenía un certificado que justifique que estaban circulando, lo hacía bajar. Hoy se ven colectivos con gente parada, no muchos, pero se ven colectivos con gente parada, nos están mandando todos los días fotos y videos de colectivos con gente que viaja parada, y parece que no hay policía que controle eso. O sea, en algún punto, o se han relajado los controles, o directamente la situación los ha superado. Ante lo cual habría que reformular los controles.